Presentamos en este bloque la palabra de Miriam Gorban, una de las principales referentes en el país en materia de soberanía alimentaria. Vamos a escuchar, hablando sobre distintos aspectos que hacen a la soberanía alimentaria. Me parece que, bueno, yo tomé esta bandera de la lucha por la alimentación hace muchísimos años, porque entiendo que el desarrollo del ser humano y el desarrollo de la humanidad está vinculada estrechamente al desarrollo de la alimentación. Es decir, los pueblos primitivos que eran cazadores y recolectores tenían un tipo de alimentación. En la medida en que fue desarrollándose conocer el fuego, nosotros hablamos de Cocinar hizo al hombre, hay un libro precioso sobre ese tema, en la medida en que aparece el fuego, aparece la biodiversidad, aparece la forma de hacer a los alimentos más digeribles, más asimilables, darle mayor, digamos, mayor variedad, entonces mayor diversidad más que variedad, mayor diversidad. Y eso hace al acceso a las proteínas, sobre todo, hacen al crecimiento del ser humano desde algunos aspectos que lo transforman y los diferencian del animal. Al desarrollo de su cerebro, al desarrollo y la aparición de la palabra, con el desarrollo anatómico que eso significó, a la posición erecta, a la actitud prensil, es decir, podemos agarrar los alimentos, no, es la misma situación que tienen nuestros tatarataratarataratarabuelos, ¿es cierto? Y eso se logró precisamente con la diversidad de alimentos a los que tuvo acceso. Y nosotros hoy en día, en este mundo civilizado, para decirlo de alguna manera, enseguida podemos diferenciar que es una sociedad donde el pueblo está bien alimentado, es más, los pueblos que tienen acceso a la alimentación en plenitud hablan de buenos gobiernos, entonces generalmente somos la muestra de qué tipo de gobierno y qué tipo de programa político puede tener ese gobierno. Es así que cuando nosotros asociamos los problemas de mortalidad infantil, de desnutrición, y qué sé yo, enseguida lo asociamos a la falta o el exceso de determinados alimentos. Nosotros hablamos de que la humanidad en su conjunto, la mitad de la población está mal alimentada, unos por exceso y otros por defecto, son desnutridos o son obesos. Esto está trayendo sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, un flagelo que está preocupando a las organizaciones internacionales por el aumento de la obesidad y de la diabetes y las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo en los niños y en los adolescentes, que es producto de este nuevo modo de alimentarnos que está basado en la alimentación industrializada. Nosotros estamos atravesando una crisis que se considera una crisis civilizatoria, donde tiene varios aspectos. Yo creo que esta provincia está sufriendo uno muy grande, que es el problema del cambio climático, que no es un hecho aislado en sí, sino que está vinculado estrechamente al modelo productivo, y al modelo productivo de alimentos en especial. Entonces, esto significa la superexplotación del suelo, esto significa el monocultivo, esto significa el haber eliminado los bosques, el haber eliminado la selva, esto ya lo señalábamos en la gran inundación de Santa Fe del 2003, que ahora la tenemos repetida, pero ahora abarca toda la Pampa, donde precisamente el modelo del monocultivo se desarrolló en mayo. Entonces, el tema, los especialistas lo dicen así, este tipo de producción es responsable del cambio climático, y una producción de características agroecológicas es cambiante, es capaz de enfriar el planeta y modificar estas situaciones de desastres que estamos atravesando y que están afectando a cada vez más poblaciones, ya no rurales, sino también a las zonas urbanas. Bueno, acá estoy escuchando que preguntan, ¿y cómo está el agua? ¿Allá bajó el agua? No, o subió el agua. Entonces, ¿por qué? Porque los suelos ya no absorben, las napas están comprometidas, los ríos están contaminados, y todo es resultado de este modelo productivo basado en lo que se llama la siembra directa, lo que se llama, digamos, el cultivar para la exportación, no tener en cuenta lo que a nosotros nos ha dado, digamos, fortaleza, presencia, y nos ha permitido atravesar las crisis, que es la biodiversidad que se funda en la variedad de climas, en extensión territorial, en la poca demografía, en algunas características que no son propias como país, pero también nos son propias desde la historia, el hecho de que nuestra mirada está más puesta en la exportación que en las necesidades del pueblo que es soberano, y que realmente ahí se basa la soberanía en Italia. En este momento, en estos días, uno está asistiendo a ver naranjas de Valencia, a ver manzanas, estos ayer lo comprobé, manzanas de Chile, cuando hace pocos meses estábamos tirando la producción, pomelos de Israel. Entonces, hemos llegado en un momento, me acuerdo, en la década del 90, en que estábamos exportando, exportando cerezas e importando cerezas. La apertura de la importación, por ejemplo, nos va a afectar enormemente, y si no prestamos atención a las necesidades, digamos, alimentarias de nuestros hábitos culturales, nosotros qué frutas comemos, no comemos naranja, claro, por otro lado, las frutas como el higo y como la tuna, las exportamos, y la granada también, las exportamos, no las comemos, se las dejamos a los loros, pero sí traemos la modalidad de Nueva Zelanda y comemos tibia, porque somos gente de bien, para decirlo de alguna manera. El desarrollo de la agroecología, como el desarrollo de cualquier cosa que se exige, exige políticas públicas, pero políticas públicas, no negocios privados, políticas públicas. Y ha habido un desarrollo en los últimos años, que ha sido incipiente, que ha sido débil, de protección a la industria, a la agricultura familiar. Mientras tanto, creció el agronegócio simultáneamente, pero esto fue un avance un poquito incipiente, no sé cuál va a ser el destino en estos momentos, que se están desarmando los equipos de trabajo, que han estado estimulando estos proyectos. Hay muchas experiencias, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero están limitadas, porque necesitan de créditos, necesitan acceso al conocimiento, necesitan de un canal de comercialización. Acá mismo está lleno, eso aprendimos en el 2001, sobre todo, y todavía la hiperinflación, pero más en el 2001. Aprendimos a hacer la producción de las frutas, de las conservas, eso lo vemos como microemprendimiento en muchísimos lugares, pero no tenemos canales de comercialización suficientes. Entonces, las bocas que hoy expenden, digamos, más del 80% se expende a través de las bocas de los supermercados, no vas a encontrar esta producción y no tenemos producción en escala, como necesitaríamos para estimular estos microemprendimientos que pueden desarrollar, sino al contrario, en este momento, en estos días, estaban los productores del cinturón que rodea La Plata, que es el que abastece también uno de los mercados más grandes, La Plata y el de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la suba de los alquileres son arrendatarios generalmente, subió el valor de la tierra en forma exponencial, pero al mismo tiempo también le subieron los insumos, le subieron los seguros, le subió el combustible, le subió la electricidad. Entonces, esto hace que el producto, la lechuga que producís, una pequeña quinta, no llega a ser rentable para el que la produce, pero al mismo tiempo no es accesible para el que la consume. Los dos extremos están perjudicados, el que produce y el que consume, unos por poco y otros por mucho, en este fenómeno, no fenómeno, en esta cuestión inflacionaria que está sacudiendo también, no solamente nuestra sociedad, sino en distintas partes del mundo, este fenómeno se está viendo, se está dando, precisamente porque a nivel planetario lo que predomina es la especulación financiera. Bueno, yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en México. el maíz es originario de América y en especial de América, toda la variedad infinita de maíces que hemos tenido antes de la colonia y después todavía. Y la base de la alimentación de los mexicanos es el maíz. A partir del Tratado de Libre de Comercio que se funda el primero de enero del 94, una historia que uno la ha recorrido, Estados Unidos se apropia del maíz, se le fija una patente y lleva la mayor producción de maíz se hace en Estados Unidos para venderse la México. Pero el 60% del maíz que se produce en Estados Unidos se transforma en combustible y además se hace transgénico. Con lo cual el precio de la tortilla aumentó también exponencialmente. Este proceso inflacionario al que nosotros estamos asistiendo. ¿No es cierto? Levantamos la importación, vamos a competir, el Tratado de Libre de Comercio es eso, es competir con los productos que a otros les sobran y dejar de producir nosotros. Todo va a ser importado y mientras tanto si nosotros decimos que ya estamos trayendo naranja, naranja nosotros, naranja, que estamos trayendo los cerdos de Brasil, importando carne nosotros sí, que estamos comprando el gas de Chile, sí, entonces nuestra mano de obra, nuestro potencial de desarrollo industrial, ¿en dónde va a quedar? ¿En dónde va a estar? Y sobre todo la producción alimentaria. Ahí estamos levantando, hace unos años estaban levantando campos de cítrico para producir aranda, nosotros no comemos aranda, pero el aranda no va a la exportación. Entonces, estas son las cosas que están en debate cuando hablamos de Tratado de Libre de Comercio. ¿Libre de Comercio para quién? Para que nos impongan los países dominantes sus productos, sus excedentes de producción, que ellos sí están subsidiados y nosotros no. Entonces, el fenómeno de Dumpi no es más viejo que yo, que soy bastante, es mi terana. El fenómeno del Dumpi está asociado a los tratados de libre comercio, a la dependencia. Nosotros queríamos y siempre hacemos un ensayito como para transformarnos en un país también con el desarrollo de una propia industria. Y nos van a arrasar con esta situación. Estamos para producir materia prima, pero lo que pasa es que los campos con el monocultivo también han sido asolados de estas inundaciones, han significado estar muy preocupados, van a perder mucha plata ahora con la soja por el problema de las inundaciones. ¿Sí? Esto es monocultivo. Bueno, en relación a la cátedra, lo que pasa es que la cátedra nuestra está basada en los principios de la reforma universitaria del 18, lo de la apertura de las puertas de la universidad a la sociedad en su conjunto. Entonces, en nuestra cátedra no están participando los médicos, nosotros primero, el equipo nuestro es un equipo interdisciplinario, donde están los actores sociales, donde están los nutricionistas, donde están los médicos, los antropólogos, los abogados, los sociólogos, es decir, tenemos la mirada a la alimentación desde distintas fuentes. Digamos, una diversidad de mirada para un problema que es el centro de la vida del ser humano. Por un lado, que es un bien y es un derecho, no es una mercancía el alimento. Este es el debate central. Y en esta cátedra participan estudiantes de distintas disciplinas, de ciencias exactas como de nutrición o de medicina o de ciencias económicas. Participan profesionales ya graduados con larga experiencia, tenemos de pronto arquitectos, contadores, médicos, y participan la gente, ingenieros agrónomos, participan estudiantes de agronomía y participan en la sociedad como una lama de casa, los docentes, los huerteros. El otro día inauguramos la cátedra el martes y teníamos un grupo de huerteros también. Hay un intercambio de ser, un diálogo, más que un intercambio, es un diálogo de saberes. Cada uno aporta un poco y esto es, en realidad, el objetivo nuestro es que aprendamos a comer, como decimos, nuestra consigna. Coma sano, seguro y soberano. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral el mejor menú de pescados en su escenario natural. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net www.hidroplast.net IIH Gracias.